Este pasaje situado a la espalda del graderío de tribuna del Complejo Municipal Manolo Mesa consiste en una serie de placas conmemorativas para rendir un merecido homenaje a todos los presidentes que ha tenido el Club Deportivo San Roque desde 1966, año de su fundación. Estas placas se irán descubriendo a lo largo de la temporada cada día de partido en casa. La primera de ellas fue descubierta este pasado domingo y corresponde a Francisco Arjona Lirio, fundador y primer presidente del Club Deportivo San Roque en los años de 1966 y 1967. El descubrimiento de la placa corrió a cargo de José Arjona, hijo del homenajeado, quien estuvo acompañado por el presidente actual del Club Deportivo San Roque, Abel García. En cuanto al partido de debut del Club Deportivo San Roque de Pablo Sánchez en la competición 2021-2022 ante una Unión Deportiva Roteña muy trabajada y fuerte en todas sus demarcaciones, los rojillos estuvieron muy serios y ordenados durante el choque. El Club Deportivo San Roque, un equipo totalmente nuevo, movió muy bien el balón ofreciendo buena imagen ante un rival que es semifinalista de la Copa Provincial tras apear al Club Deportivo Guadiaro de David Guti. Ambos conjuntos dispusieron de ocasiones claras, pero fue la Roteña quien se llevó los tres puntos en juego a su casa. Lo hizo con un tanto en el minuto 93 a cargo de Juanan, un jugador al que ya siguen de cerca varios equipos de superior categoría. La próxima jornada, el Club Deportivo San Roque visita el municipal La Era de la Unión Deportiva Tesorillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!